Bueno, hemos llegado ya acá a este descanso. Ustedes verán las ruinas del lago Pecuen. Esto recién empieza. Vamos a estar un rato acá, vamos a esperar que lleguen los últimos y después seguramente vamos a hacer un descanso para almorzar. Falta todavía más de la mitad. ¿No vas a decir que estás cansada? No, no, venimos de 10. Perfecto, ¿no? 10, perfecto. Dale, ¿de dónde venís? De general, ha hecho la pampa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Todo bien. ¿Todo tranquilo? Sí, todo bien. Mi compañero rompió la cadena. ¿A dónde está? Lo llevó la camioneta. Así que muy bien la organización, iban a tratar de conseguir una cadena y bueno, a ver si puede seguir ahora a las 12, creo que paramos a comer por ahí. Y bueno, ahí se va a reencontrar con nosotros y seguimos viaje. Listo, bueno, lo esperamos entonces. Gracias. Crossboard. Chao. Bueno, ustedes veían, recién escuchábamos a Agustín Pesagonil, vicepresidente de la agrupación Epecuén y veíamos algunas notitas que rescatamos cuando se hacía el primer parate, digamos, para descansar un poco. Claudio, algunos de los integrantes de esta caravana, ¿quiénes venían y de dónde venían? Como bien dijiste, son más de 120 o 130 las personas que participaron en esta quinta travesía. Lo vemos a Alejandro Tavares, a Ezequiel Strack, a Santiago Catanio. Bueno, te voy a decir de dónde son. Santiago Catanio, junto con Patricia Liuso y Ludmila Catanio, son de Bonifacio. Ezequiel Strack de Pigüé. Luego está Sergio Wessner, que viene de Saavedra, de Bolívar, Lucas Sendón y Brian Loparolo, también de Bolívar, Gustavo Mecadán. Alicia Armentia, viene de Pigüé, junto también con Ricardo Josman. Vos te fijás acá en estas imágenes, Claudio. Qué raro que es ese lugar, ¿eh? Claro, porque ese lugar estuvo bajo las aguas cuando la gran inundación forma parte de las ruinas del lago Epecuén. Por eso que estas imágenes, no vamos a pasar las imágenes similares a las que pasamos el año pasado para ir cambiando un poquito el ambiente. Sí, 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 porque se quedó sin tracción. Hay que avanzar y se va a movilizar dónde hay que subir. Bueno, ahí lo veíamos a Juancito en plena acción, ayudando a un cuatri que había dejado de traccionar. Así que, bueno, seguimos metidos en la caravana, seguimos metidos en esta travesía al lago Epecuén. Contanos, ahí está, la mamá con los chicos en el cuatri, el papá delante con otro de sus hijos. ¿Vamos a seguir nombrando gente? Dale. Seguimos nombrando mucha gente, obviamente, de Carué, como Antonella Guerra, como Alejo García, Julio García, Matías Meloni, Mauricio Torcelli, Marcelo Zelaya. De Guanguelen, Cristian Díaz. De Coronel Suárez, Daniel Baumhendner, Ariel Erich. De Saliquelo, el señor Raúl Carabajal. Saliquelo. De Carué, Gabriel Ravera. De Bahía Blanca, Jonathan Garabaglia, Santiago Garabaglia, Germán Sabatini. De Casbas, Haroldo Radiche. También de Guanguelen venía Hugo Lurbe. De Azul, Juan Madio y Damián Mondini. Todas estas personas que participaron, por lo general, la gran mayoría, no sé si alguno extra provincia, pero me parece que son todos de la provincia de Buenos Aires. Seguramente el año que viene va a haber gente, porque ya ha visto ya el programa y van a sumarse. Yo te digo algo, los que no conocen Carué como ciudad, si tienen la oportunidad de ir, no dejen de ir. Es una ciudad hermosísima, ideal para vivir en esta vorágine que se vive en la República Argentina hoy. Si te querés curar el estrés, Carué. Es Carué. Está bueno, se me sale como un versito, ¿no? Si querés luchar contra el estrés, anda Carué. Termales. Claro, eso te iba a decir, tienen piletas termales, hay hoteles especializados en hoteles de lo que se llama spa. Claro, tal cual. Y aparte, la ciudad en sí son todas bulevares muy, pero muy lindas. Muy similar a lo que fue también que nos encanta, Trenquelauken, otra ciudad de la provincia de Buenos Aires. ¿Quién más estaba, Claudio? Bueno, también venían de Guanguelen, Javier y Brenda Fioramonti. Néstor Roque de Carué, de Bahía Blanca, Pablo Gómez. Y vos decías de la provincia de Buenos Aires, pero también hay gente de La Pampa, como esta chica que veíamos recién. Claro, gente de General Hacha también que vino, de Santa Rosa. De General Pico, Marcelo Gómez. Bueno, más de la provincia de Buenos Aires. Bueno, Angelito Busquets, que es local, de Carué. De Cafas, Fermín Hernández y Santiago Rodríguez. De Felipe Solá, Leandro Graff y Ariel Holman. De General La Madrid, Mario Sheffer. De Azul, Agustín Madío. De Canué también, Freddy López Ruiz. De Pigüé, Oscar Rosales y Euge Rosales. De Guanguelen, Nahuel Rojo. Héctor Campanella. Y de Garré, Daniel Sarnuda. Bueno, seguimos en esta travesía. Hay terrenos muy diversos. Hay terrenos muy diferentes. Ustedes verán acá, parece un campo. De repente, salimos del campo, nos metemos en lugares muy escarpados. Salís de la parte escarpada y te metés en lugares que tenés que tener mucho cuidado porque hay como si fuese una pista de salina y en realidad es un barro que te hundís y no salís. Lo viví el año pasado. ¿El año pasado te caíste? ¿Este año te caíste, Luisito? No, este año simplemente metí una pata, me quedó la zapatilla adentro, no la podía sacar. No lo vamos a ver, por ahí lo vemos. Bueno, claro, Graciela Pérez Puel estaba con su cámara y no puede dejar de pasar ciertas cosas. Ahí los vemos a la pareja inefable. Bueno, ahí estamos haciendo imágenes y mostrando esto que realmente fue una delicia hacerlo porque fue como un descanso. Ahí Angelito Busquets dando las órdenes para que las cosas salgan como tienen que salir. Bueno, Claudio... Fundamental el apoyo de los dueños de los campos por donde se hace la travesía, ¿no? Eso es muy importante. Los dueños de los campos han dado la posibilidad de atravesar esos lugares. Si bien fue muy sobre la vera del lago, había tranqueras y no hubo que romper nada. Así que estaba todo permitido. Y fundamental, Claudio, el apoyo de la Municipalidad de Carvé. Fundamental. Porque se prestó para hacer una alargada simbólica, se permitió estar dentro del circuito de la ciudad girando y mostrándose, lo mismo que a la llegada. Así que muchísimas gracias a la Municipalidad también. Te nombro algunos participantes más antes de ir al corte. Daniel Sarnuda, de Garre, lo habíamos dicho. Marcos Nervi, de Pellegrini. De Wanguelen, Javier Loz. Lucas Quintero y Fernanda Garner. De Carué, Julián Cardoso. Julio Reising, Sergio Yanferro. David Audicio, Juan Mayer, Bernardo Pasos. Axel Fino. Y Julito Reising, que lo veíamos que vamos a llamarlo por teléfono a ver si nos atiende. Pero antes de ir al encuentro con Julito Reising, una comunicación telefónica con Ángel Busquet, otro de los organizadores de esta quinta travesía al lago Epecuen en Carué. Vamos, si no estás en Corobo, no existís, papá. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!